En este vídeo veremos diferentes opciones que nos da la aplicación para llevar un control de la cotización. La primera que veremos será desde dónde listar y visualizar los TCs que vamos a enviar. Una forma de visualizar los TCs es yendo desde el apartado Seguridad Social Datos TC2. En este punto de la aplicación tendremos que informar la empresa que queremos visualizar, en el caso, por ejemplo, la 104, el centro, desde este apartado, desde Datos TC2 tendremos que ir centro a centro, el tipo de paga que quiero visualizar y el mes. Le mostrará la relación de trabajadores con el número de Seguridad Social, las bases, el tipo de contrato y las deducciones si las hubiera. Este es el TC clásico que nos muestra en esta pantalla. Si hago doble clic en un trabajador, me muestra los datos específicos para el trabajador con el que estoy posicionado. Las bases, en este caso, si voy aquí a datos cotización IT, si este trabajador estuviera en IT, me mostraría la base de contingencias comunes en IT, la prestación, etc. Si pincho en bonificaciones, aquí también, si tuviera datos, me mostraría, etc. Como veis, en este apartado no se puede listar por pantalla ni sacar un impreso por impresora, simplemente es para visualizarlo. Al igual que el TC2, tengo la opción de visualizar datos TC1. Pongo la empresa, el centro de trabajo, el tipo de paga, como decíamos antes, y la fecha de compro. Y lo mismo, me ofrece el TC1 clásico de toda la vida, con los datos cubiertos. Como veis, tampoco desde datos TC1 se puede imprimir o sacar un listado por impresora de los datos que veo en pantalla. Es necesario, para visualizar el TC1, pasar antes por datos TC2. Vale. Una vez que calculemos nómina y queremos visualizar los TC, siempre tenemos que ir antes por datos TC2 y luego a datos TC1. Si no, nos dará error. Otro apartado desde el cual podemos visualizar los TC es desde Seguridad Social, listado TC2, TC General, Agrario, Artistas o Representantes de Comercio, según fuera el régimen que deseáis listar. En este caso vamos a poner un ejemplo de régimen general. Aquí pondría la empresa que deseo listar o todas las empresas. Podéis ir por límites o por selección. Marcaré Agrupar por Centro del Trabajo, tipo de paga, como veíamos antes, escogeré el tipo de paga que deseo visualizar, fecha de cobro, el mes que deseo listar, y impreso borrador, para que me lo muestre en pantalla. Modalidad. Aquí, esto sería una especie de filtro, es decir, si yo aquí pongo la empresa de la 1 a la 100 y le digo que solo me muestra las de cargo en cuenta, me mostrará solo de ese límite de empresas las que tienen modalidad de pago cargo en cuenta, en forma de un centro de trabajo. Como yo en este caso solo he puesto una empresa, pues me dará un poco igual. Le doy a listado por pantalla y me muestra este tipo de TC2, este formato de TC2. Este formato sí que ya se puede imprimir, vale, se puede imprimir desde esta pantalla, dándole a imprimir, o directamente dándole a listado por impresora. Vale, ya nos lo sacaría por la impresora que tengamos predeterminada, o a PDF también, si lo deseáis. Al igual que el TC2, también en este formato podemos listar el TC1, seguridad social, listado TC1, régimen general, en nuestro ejemplo, y aquí tendremos que seleccionar por el tipo de liquidación que queremos visualizar. En nuestro ejemplo pondremos L00L3. Seleccionamos la empresa, la fecha de cobro, y el impreso, borrador en este caso. Le damos a listado por pantalla y nos muestra el formato TC1 que veis en la pantalla. El importe total de ingresar, etc. Esto veis que es otro tipo de liquidación, la L13, correspondiendo a vacaciones. Estos son los dos tipos de listados en los que podríamos visualizar los TC2, a mayores del resumen de nómina, etc. Otra forma de llevar un control de la situación de los impresos, por ejemplo, sería desde el punto datos de empresa. Me sitúe en una empresa que quiera visualizar. Y en la ficha de la empresa, la situación de impresos, nos muestra el estado en el que se encuentran los impresos en esta empresa en concreto. Podemos poner el acumulado anual, situarnos en un trimestre en concreto. Por ejemplo, yo si me voy al primer trimestre, vemos que, bueno, la situación de los modelos, nos refiriéndonos a IRPF y TC. ¿De acuerdo? Vemos que en marzo, nos pone el importe, a un lado del modelo, y la situación del impreso. GI, si despliego, veis aquí la leyenda de los iconos que nos muestra, que sería generada por internet. Y la fecha en la que fue generada. Y abajo veríamos la situación de los modelos en cada mes para el envío de los seguros sociales. Podremos cambiar de año. Aquí podéis cambiar de año. Y ya les digo, podéis ir trimestre a trimestre, o decirle que os ofrezca un acumulado anual. Esta pantalla en la que estamos situadas, tampoco se puede imprimir. Algo parecido a esta pantalla, tenemos en otro tipo de informe, que es el que lo sacaremos desde gestión, listado situación de impresos. Aquí podemos situarnos, como veíamos en la anterior pantalla, situarnos en el año que deseamos visualizar, escoger por empresas, por límites de la 1 a la 100, una empresa en concreto, etc. A la derecha, en criterios de selección del listado, podemos decirle que nos muestre cómo están los modelos de IRPF, seguridad social, cuando nos referimos a envío de ETCs por Winsuite, en este caso ya muy pocos o casi nadie quedarán, y seguridad social en un sistema de liquidación directa, si la empresa estuviera en Siltra. Por ejemplo, vamos a listar este modelo, el IRPF, declaración, le digo todas, o podría filtrar positivas o negativas, como quisierais. Tipo de banco, todos, despliego, o seleccionaría el tipo de banco. Y abajo en periodicidad, periodicidad se refiere a la presentación, entonces le voy a decir que me muestre, por ejemplo, el primer trimestre de esta empresa. Si yo le doy a listado por pantalla, me muestra la empresa, el modelo, 111 estatal, generado por internet, y el importe a bonar. En este caso también voy a poner un 2.16 que no tiene datos. Si yo, por ejemplo, quiero ver la situación del impreso de seguridad social, la situación de la empresa, si marco seguridad social, sistema de liquidación directa, declaraciones, aquí sirve un poco de filtro, si yo escogiera la empresa de la 1 a la 100, pues podría decirle que me muestre solo las de cierta modalidad de pago, ¿vale? O todas, como quisierais. Banco, podría filtrar por tipo de banco, si quisiera, que me muestre también un poco como un filtro, si quisiera, si pongo de la 1 a la 100, y quiero que me muestre solo las empresas con un cierto de banco informado, pues filtraré por banco. Y situación de gestión, pues firmada, presentada, entregada al cliente, etcétera. Esto me lo podría crear y serviría de filtro también. Entonces le voy a decir que me muestre en qué estado está en los DCs de marzo, por ejemplo, y le doy a listado por pantalla y veo que pues una cuenta de cotización está enviada. Aquí me pondría el número de trabajadores, el importe de de seguros de la tesorería y el importe de A3. En este caso, veis que no tengo datos porque nosotros no recibimos respuestas reales, por eso el programa aquí no me pintaría ningún dato. Si yo en marzo hubiera enviado la liquidación y ya hubiera recibido la respuesta y estuviera confirmada, aquí pondría el importe que me da el de la tesorería y el importe que tenga una A3 nómina, que en teoría debería ser el mismo. Si no hubiera diferencias en esa liquidación. Otro listado útil que podéis sacar desde la aplicación para llevar un control de las cotizaciones o de las variaciones que hay en un mes sería desde el punto gestión informe variaciones mes. Este informe lo que nos permite es sacar los cambios que se hayan producido en la nómina del mes que estamos seleccionando, mayo, abril, etc. Por ejemplo, seleccionamos la empresa, en este caso vamos a sacar más de una empresa, la vamos a poner de la 1 a la 104 y le decimos que nos muestre las variaciones que se han producido en abril, por ejemplo. Veis que tenemos una serie de indicadores, dependiendo del indicador que marque, el informe me ofrecerá unos datos u otros. Si marco, por ejemplo, cambios de categoría, me mostrará los trabajadores que hayan sufrido algún cambio de categoría respecto del mes anterior. Me pondría en una columna la categoría que han tenido en el mes anterior y la categoría que tienen en este mes que estoy listando. Cambios de cobro. Me sacaría los trabajadores que han sufrido en algún concepto, alguna variación de importe respecto al mes anterior. Altas de un mes, me sacaría a todos los trabajadores que he dado de alta en este mes. Bajas en el mes, lo mismo. ITs en curso, si tengo alguna IT, si tengo una IT en esta empresa para este mes, me las sacaría en pantalla. Y altas sin cálculo, son aquellos trabajadores que estando de alta, aún no se las calculó la nómina. Por ejemplo, para ver un caso, si ponemos cambios de cobro. Le damos avance para ver otro ejemplo. Pues vemos por ejemplo que, pues no sé, imaginaros este concepto, complemento IT, vemos que el importe actual que tiene en la nómina de abril es 92,53, con diferencia de marzo, el importe anterior sería 173,37. Estos son trabajadores que utilizamos de ejemplos, por lo tanto, algunas cosas no salen retajadas correctamente, pero para que veáis el ejemplo de cómo lo reflejaría, nos llega. En este concepto, complemento IT, en este trabajador, nos habla del importe actual, que son 92,53, y el importe anterior, abonado a la nómina de marzo, pues serían 173,37. Pues imaginaros que ponemos altas en el mes, de abril, pues nos salen, pues en la empresa 104, toda esta relación de trabajadores, el tipo de contrato, y que son altas en este mes. Otro listado que podemos sacar para que llevéis un control de las situaciones que van surgiendo durante el mes, es el que podemos sacar desde gestión, agenda, listado de avisos. Desde este punto, podremos sacar una serie de avisos que tiene parametrizada la aplicación, y a mayores las que nos fuéramos creando a medida que vamos a ir utilizándola. En este caso, por ejemplo, pondría, pues como siempre, de todas las empresas, o una empresa que quiero listar en concreto, como les veis, fecha de inicio, el mes que quiero visualizar, vamos a ponerle abril, por ejemplo, y si yo en el de estos desplegables no le muestro, no selecciono ningún tipo de aviso, la aplicación me sacará todos los avisos para este periodo que acabo de informar. Si por el contrario, filtro y selecciono un aviso en concreto, por ejemplo, fin contrato, fin contrato y fin prórroga, por ejemplo, la aplicación lo que me hará es informarme los fines de contrato y fin prórroga que se efectuarán en este periodo que le acabo de informar. Abajo tenéis los indicadores y si os trabajadores finiquitados si queréis que os muestre a los trabajadores que tienen fecha de baja informada en la ficha de trabajador y si queréis al seleccionar un límite de empresas y que les queréis que por cada aviso, o sea, por cada empresa salte de página, marcaréis indicador y si por lo contrario queréis que os salgan todos los avisos uno detrás de otro que cambie de empresa desmarcaréis este indicador. Si yo le doy a la lista por pantalla vemos que en este caso pues solo hay un trabajador el trabajador 11 de la empresa 104 que tiene un fin contrato el día 30 de abril finaliza contrato. ya os digo esta es toda la relación de avisos que podemos listar fin contrato cambio de antigüedad fin de bonificaciones aviso por 18 años aviso de 65 años etc. si yo por ejemplo no seleccionara ningún aviso en concreto y le doy a listada por pantalla veis que me salen más avisos pues en este caso esa trabajadora pues fin periodo de prueba me sale en dos ocasiones para dos trabajadores diferentes este otro trabajador tiene un fin de bonificación el día 15 de abril y este que era el que no salía antes un fin contrato el 30 de abril para más истории y a a